Buenas noches Lima Perú, estamos en la vía de evitamiento, vamos a ir hacia la vía expresa línea amarilla y ese carro, uy le hacen las luces, ¿qué hace en dos carriles? Dios mío, bueno vamos a ir como les digo, vía expresa línea amarilla, es tal cual el nombre ahí en el carrelito que vamos a pasar, verde lo van a ver estamos yendo por la vía evitamiento, cerro San Cristóbal hacia la derecha, esas lucecitas no la de la hostal de la derecha, eso no, sino al fondo, es el cerro y también vamos a pasar por debajo, digamos, de lo que es la infraestructura del metro de Lima la línea 1, esas lucecitas también que vemos, ahorita se van a dar cuenta porque para ir a la vía expresa esta línea amarilla, tienes una salida especial, al salir por acá ya no hay vuelta atrás, digamos esta obra tomó también un par de años y ya también, ya llevo bastante tiempo en Lima mira, vamos a pasar por debajo, lo que sería la línea 1 del metro siempre es divertido ver pasar el metro en la noche y mirar las lucecitas ahí viendo, y esta vía, como les digo entre comillas, vía rápida, yo creo que esta es la única vía expresa en Lima y quién sabe el Perú, la única vía expresa que realmente es rápida es expresa, es difícil encontrar tráfico de día, de noche, pero obviamente tratar de entrar aquí y luego salir hacia la otra avenida, al distrito del Callao está complicado por el tráfico, pero al menos esta parte de aquí propiamente la vía expresa sí es expresa qué bonito se ve la cantidad de luces está como un poquito garuando así que por eso la luna la vemos ahí brillante pero al menos son dos carriles de subida de bajada, la vía, como vieron el kilometraje es máximo 60 kilómetros por hora relativamente lento yo recomiendo no correr y pasar del costado no correr, por ahí hay un par de camiones que pueden ver pasar, por ahí van a ver algún bus algo por el estilo pero yo recomiendo que no porque son curvas y la verdad que no vale la pena ahora más adelante van a ver que hay mucha gente también que va súper rápido puede o no pueden encontrarse un policía escondido por ahí pero también está el peaje si de por sí es rápido bueno, la cosa que tenemos aquí el peaje también se puede pagar con el peaje electrónico el famoso PEX que nadie tiene porque cuesta una suscripción y creo que sale más caro salvo que te ahorras tiempo si el peaje electrónico pero como pagas una como membresía algo por el estilo nunca tuve peaje electrónico no me llama la atención la verdad que yo creo que solamente la persona que no sé tenga que viajar las mañanas y las tardes o transportarse todo para ir a trabajar y la pase por aquí todos los días sí o sí un peaje electrónico va a ser mucho más fácil no hay ningún tipo de descuento que yo sepa no porque tener un peaje electrónico versus el que paguen efectivo la verdad que nos da lo mismo y a mí me parecerá divertido esa actividad de pagar la típica con billete grande para que te den sencillo pagar con 100 soles pagar un billete de 50 para que te den el sencillo y esa seguridad que entre comillas no te van a dar uno falso había bastante luz ahora hemos bajado un poco la luz pero vamos a entrar al puente ahí están haciendo unas obras a la derecha no sé qué están arreglando por eso han puesto los conos pero ahora sí vamos a ir por propiamente la infraestructura de la línea amarilla que de amarilla del color amarillo no tiene nada ¿verdad? porque amarillo bueno a la derecha de la comuna es una vía auxiliar así que acá también cuidado con las curvas y todo esto como siempre hay un kilometraje permitido y la verdad que está bonito está ordenado como les digo tiene que haber como en cualquier parte del mundo un túnel tiene que haber un accidente para que realmente por suerte hay una línea auxiliar a la derecha pero fuera de eso difícil que haya tráfico como menciono obviamente prohibida motos bicicletas personas obviamente todo eso está prohibido quién sabe quizás por eso camiones altos digamos la verdad que no quién sabe por eso funciona y esa vía expresa realmente y lo divertido del asunto estaba más iluminado antes ¿no? lo divertido del asunto es que estamos pasando por debajo del río Rimac el famoso río Hablador y estamos pasando debajo del río eso me parece impresionante que se rompa y al final te van a caer todas las piedras del río porque es el río más seco pero bueno depende de la temporada hay temporadas que sigues mucho iba a decir oleaje no es la palabra porque se hace en la playa este es un río la verdad que el caudal del río a veces es más alto pero fuera de eso difícil pero siempre la ilusión de película ¿no? de que algo te va te va a pasar pero en fin ya salimos como les digo no es tan este pedacito digamos cruzar el río no es tan grande pero bueno si un par de kilómetros pero al menos o un al menos un kilómetro pero lo que si es todo el resto ¿no? desde la entrada que vimos el peaje debajo del río y luego la salida ahí si es todo lo de la obra al lado a la derecha hay casas a la izquierda obviamente también se pusieron unos postes se pusieron como ven unas rejas para que la gente no esté pasando porque hay mucha gente que diría y también son elevados puentes elevados mucha gente que diría los que están al mismo nivel al menos me paso y tal no incluso entre entre acá es para pasarse digamos entre un carril a otro no se ve también hay unas rejas o carril de subida y bajada me refiero hay como unas rejas así que tampoco no es tan sencillo que digamos acá ya te puedes desviar de la línea amarilla nosotros estamos yendo es el aeropuerto Jorge Chávez el aeropuerto internacional vamos a entrar van a entrar conmigo vamos a entrar juntos porque creo que este va a ser el último viaje al aeropuerto tal cual como lo conocemos en los últimos 20 años por lo menos yo me acuerdo la versión del aeropuerto que era la de hace 30 años 40 años que era totalmente era un poco distinto a lo de hoy no había hotel ni nada pero lo vamos a hablar más adelante acá va como les digo la tengan cuidado con correr mucho estamos a altura en los puentes hay rejas lo positivo del asunto es que por más que haya accidentes no se ve destruido si se dan cuenta a veces muchas avenidas o carreteras tienen a la derecha abollado raspado por accidentes que han pasado que yo sepa o que me acuerde accidentes así graves que hayan pasado aquí yo creo que no es medio medio difícil la verdad que está súper sencillo manejar aquel que le tenga miedo manejar la verdad que está sencillo si no quieres correr en el sentido de alto kilometraje no se olviden el 60 máximo lo que se puede hacer es pégate a la derecha el de la izquierda del carro es medio viejito pero bueno y las casas como les digo están a los lados y hasta aquí por lo menos ya se quitó la reja tenemos el río a la derecha y por eso hay como un espacio entre el sardinel o la parte derecha hay un hueco y ahí vienen las casas pues porque estamos paralelos al río al lado izquierdo hay como una vía interna para esa calle también de la gente para las casas que es totalmente independiente de esta obra ellos no hay manera que entren digamos aquí solamente en las vías oficiales y ese micro lo vimos esa combi que estaba a la derecha la vimos en el peaje y no sé si es una combi oficial debería estar aquí no sabemos pero pasan los buses también así que coasters no he visto pero sí las combis chicas que quién sabe de dónde venga o si sea una ruta oficial a la izquierda casas de 2, 3 pisos que creo que es lo máximo por esta zona no vas a encontrar super edificios de 20, 50 pisos la verdad que no es un distrito que se mantiene con pocas casas de pocos pisos y por otro lado alguien dirá como mencionaba no es tanto miedo al manejar yo creo que más miedo a veces te da la zona porque vamos a salir para el distrito del Callao para la avenida Duárez me parece así que vamos a seguir un poco de frente y ahí van a ver el cartel que dice ¿este es? no es no, este todavía no vamos a pasar ahí como un puente a la derecha también te podías desviar de todo dependiendo hacia dónde vayas como les digo nos vamos al aeropuerto nuestra mini vía expresa acá y lo que sucede con la provincia constitucional del Callao yo voy a decir distrito pero es la provincia constitucional del Callao es de que aquí existe mucho la foto papeleta así que tengan cuidado cuando manejen el Callao a mí me ha pasado hace 30 años pero no tanto no 20 por lo menos de tomarme foto papeleta y todo un lío porque no sé cómo será ahora pero no te notifican y finalmente tienes una papeleta ahí y así que cuidado con el kilometraje cuídense bastante con eso vamos a entrar a Morales Duárez ya se acaba acá digamos la obra todo bonito y luego mira ahí está justo la policía y entramos a la a la provincia constitucional del Callao y esta avenida ya cambia obviamente se remodeló la avenida al medio un jardín pintado de amarillo las pistas entre comillas nuevas pavimentadas pero bueno ahora tenemos las casas tenemos tanto a la izquierda a la derecha todavía tenemos el río pero se ve como una ciclovía que está a la derecha me llama mucho la atención las veces que he venido por las mañanas tarde noche también un poco mira que están las combis parando gente corriendo haciendo deporte aquí a la derecha y hay casi como ven ya no hay rejas así que entre comillas el de la casa puede cruzar para tomar su micro puede cruzar para correr en el ciclovía de la derecha así que si alguien te roba también se puede ir corriendo así que yo le tendría más miedo como menciono a eso no existe lugar en el mundo que sea 100% seguro siempre hago el chiste de o te roban o pisas un hueco o sea algo algo te puede pasar y ya tienes que tener una mala suerte a ver que te roben que roben todos los días roban todos los días en todos lados acá en particular no pero como siempre tengan cuidado si pasa una moto a esta zona es distinta mira a la derecha una chica sola corriendo que miedo pero bueno por otro lado los que no somos de esta zona nos parece peligroso oscuro raro algo va a pasar pero para los que viven acá es su día a día sales a correr sales ahí a tomar micro no la chica no estaba sola está con alguien al costado ya están acostumbrados en cambio nosotros digamos entre comillas turistas del distrito que pasamos por acá por la línea amarilla y mucha gente que va al aeropuerto también pasa por aquí así que estas casas mira de la izquierda es un colegio creo acá a la izquierda con unas canchitas ahí pero al menos está señalizado todo esto fue parte de la obra yo creo que esta parte no era nueva pero sí se hizo también a los puentes para cruzar al distrito de San Martín de Porres hacia la derecha pero al menos se mantiene cuidado iluminado hay rompemuellas como les digo para no correr porque ese es el el peor error que cometemos todos ah bueno la pista está libre aceleramos a pesar que el kilometraje máximo sea 60 a pesar que exista una fotopapeleta siempre que no hay cuidado en el sitio del Callao también hay policías escondidos así que yo siempre digo con mucho cuidado en el Callao pero está bonita la ciclovía a la derecha tiene el paradero en plena ciclovía pero al menos si se ve bonito mamá me asaltan pero daría a mí me daría cierto miedito pero yo creo que al que vive acá y está acostumbrado y es su día a día y viene por acá la verdad que no todo tranqui queremos creer se mantienen casas a la izquierda así que al menos hay es toda una urbanización hacia la izquierda si nosotros vemos solamente las casas que están en la avenida pero hay toda una urbanización acá un poquito edificios más grandes algunos colegios comercios y demás como estamos de noche la verdad que no se ve a la derecha el río es un acantilado así que tampoco así sea de día no se ve hay una reja para que la gente no se entre comillas aviente al río pero fuera de eso yo creo que está muy bien la obra las pistas por acá están un poquito más gastadas pero yo creo que todo se puede mejorar ahora sí llegamos a lo que sería la avenida Fossett acá a la izquierda Carmen de la Legua es la zona mira se ve el avión ese es el mío ah no mira están pasando en bici y ese monumento acá a la izquierda esa estatua de Carmen de la Legua y ahora entramos a la avenida Fossett esta parte de acá es media complicada para salir porque es medio al gana gana hay un semáforo pero medio así a veces hay policía y hace fácil pero ahorita estamos bien porque estamos relativamente de noche tarde nos era punta así que ahora sí tenemos la libertad de avanzar y aquí justo donde vamos a pasar hubo un tiempo un peaje y al final hubo todo un escándalo y lo quitaron pero se quedó todavía este armatoste las casetas todo eso lo sacaron pero se quedó porque era una locura tener un peaje solamente para entrar al aeropuerto o para los que vivían por acá pero es lo que es a la derecha también tienes una vía interna que es para obviamente para ir entre las calles por acá hay muchas empresas también no es solo no es solo casas esta parte es un poquito más industrial así que ya cerca del aeropuerto pero también tenemos la combinación de casas en todos lados hacia la izquierda todo lo que es el aeropuerto y como les digo esta va a ser como que la última el último video que hago yendo al aeropuerto el aeropuerto como lo conocemos hoy pero todavía seguimos manejando que a la derecha es una pollería pero bueno o es un hostal o pollería y hostal en fin eso es lo típico que siempre encuentras pollería en el primer piso y hostal en el segundo y como sabes bueno carrito de Hermes a la derecha carrito digo tremendo carro de Hermes que son los que trasladan cosas de valores plata backups de servidores y me acuerdo que muchas empresas en las que he trabajado usan Hermes para transportar todo este tipo de cosas mamá la moto a la derecha acá tenemos ya la cantidad de anuncios y carteles que feliz navidad y año nuevo y propagandas pero este video por si acaso fue grabado en enero de este año y ya tenemos las distintas empresas de de transporte como se dice de mensajería de transporte de cargo acá a la izquierda Lima Cargo City por eso hay varias empresas hay Tambo hay el grifo este es el último o el penúltimo grifo antes de ir al aeropuerto por si alquilas carro y quieres echarle gasolina ahí este es como que el penúltimo los precios como cualquier grifo la verdad a la izquierda se ve oscuro porque es parte del aeropuerto ahorita vamos a a entrar esta es la puerta peatonal me parece si ese es el puente para si vienes este caminando esa era vamos a ver si pasamos otro también si alguien te deja en taxi y no quieres que el auto entre al aeropuerto te pueden dejar este de acá este es el último puente este es el peatonal para entrar al aeropuerto puedes cruzar el puente con tu maleta y luego entras en la parte peatonal y vamos a entrar ahora si el óvalo que este donde se apunta es un desastre ahorita lo van a ver la pista no es la mejor del mundo me encanta una zapatilla puma ahí arriba o hay botellas de coca cola o algo pero siempre hay un algo en 3D que lo ponen arriba es una zapatilla puma ahí está el desenazgo las banderitas de los distintos países ahora si vamos a entrar al aeropuerto si es que podemos pasar esto estamos el cartel de arriba decía municipalidad del Callao ese es el último grifo como les digo voy a echar gasolina a la derecha vamos a ver cruzar aquí es todo un lío es al ganagana yo creo que esto ojalá en algún momento se arregle ahora con el nuevo aeropuerto vamos a entrar que dice bienvenido welcome to Callao a la izquierda ahora si siempre la propaganda de celulares o algo de bienvenidos al aeropuerto internacional Jorge Chávez a la izquierda del hotel tenemos el aeropuerto y si se percatan el estacionamiento ya no sé qué pasó este día en particular pero quedó súper chico fue imposible o casi imposible encontrar un estacionamiento cercano a las puertas internacional me acuerdo ahorita lo comento pero nos tuvimos que estacionar en nacional el carro de la izquierda son los que están dentro ya del parqueo hacia la derecha cuando tú quieres estacionamiento 24 horas es aquí a la derecha porque te vas de viaje a mí me ha pasado dejar el carro ahí estacionado por varios días y demás es caro como en todos lados todas partes del mundo estacionarte en el aeropuerto por varios días es súper caro pero para que te hagan una idea que es un estacionamiento totalmente el de la izquierda es solamente para cuando vienes a recoger o a dejar y qué sé yo a pasajeros pero a la derecha es ya para largo plazo digamos al menos más de 24 horas dejar tu carro ahí o incluso puede ser varias horas pero te sale te cobran al día no es como lo de la izquierda que es este por hora así que para que tengan idea hay baño también así que ahí están las cocheras maquinita para pagar y siempre hay personal las 24 horas yo he dejado mi auto ahí un par de veces que he viajado años ya atrás y no he tenido ningún inconveniente lo único sí que no es techado lo único bueno en Lima que no hay nieve ni lluvia torrencial ni nada por el estilo lo vas a encontrar empolvado como en cualquier parte de Lima como en tu casa igual pero al menos ya tienes un sitio solo lo menciono para que sepan que acá es donde donde es la el estacionamiento propiamente mientras hacemos las superfilas años atrás y creo que todavía pero ahora último las veces que he viajado a Lima la verdad que no he visto de que antes aquí te paraban habían policías los tres carriles un policía por cada carril y te pedía tu brevete te pedía que la licencia de conducir la revisión técnica te pedía tu EUSOA del auto y también me acabo de olvidar la tarjeta esta del auto que dice que el auto qué auto es qué marca me acabo de olvidar cómo será que ya estoy tan desconectada del país que no me acuerdo cómo se llama pero en fin vamos a seguir avanzando el carril a la derecha es vía libre porque es solo para dejar pasajeros pero también es una procesión de autos o de taxis que te pueden dejar ahí y lo que mencionaba de que por qué te pedían esos documentos porque el policía en teoría verificaba que eran ciertos verificaban no sé qué y para prevenir robos asaltos y demás pero a la hora verificaban tarjeta de propiedad ese era el nombre la tarjeta de propiedad que era de la placa qué sé yo ese tipo de cosas miraban así que para que lo tengan en cuenta que eso era antes no sé si ahora lo seguirán haciendo al menos los últimos años no he visto y en el nuevo aeropuerto que lo voy a que lo iba a mencionar era de que se ha prometido para diciembre del 2024 ya inaugurar las nuevas vías las nuevas pistas de despegue aterrizaje las nuevas pistas y también el nuevo aeropuerto ya no va a ser el que conocemos con todo chiquito porque ya nos quedó chico a las aerolíneas también les quedó chico todo ese espacio así que vamos a ver por eso les digo esta va a ser la última vez de la cantidad de veces de años 5 soles 20 por si acaso cuesta la hora aquí en el aeropuerto y 7 soles 2 horas y para que tengan mirada la cantidad de tráfico y mira la fila está hasta acá atrás hasta aquí nos hasta aquí nos quedamos y nos vemos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez